Esto es lo que le pasa a un hombre cuando está en dificultades. Tiene que decir, pare de sufrir. Debe hacer un plan. Y yo estaba en dificultades con este último asunto, de estudiar para maratonista, o sea, correr como un enfermo en la pretemporada. Así que hice un plan. Pablo nos mandaba a correr afuera, en un círculo amplio que empezaba y terminaba en el club. Si uno lo recorría por completo, llevaba algunos kilómetros, pero se sabe la distancia más corta entre dos puntos es una niña recta, así que, ¿para qué correr en círculos? Como siempre, los demás salieron adelante, como bólidos. Por más fuerza que hiciera, no conseguía verle la gracia. Pero claro, esta vez tenía un plan, así que no me deprimí. Al contrario, los dejé correr como energúmenos, alejarse, ansiosos por sufrir. Yo, feliz de quedar último. Cuando ya me llevaban varias cuartas de ventaja, me desvié hacia la derecha y caminé con tranquilidad. Respiré con placer, solté una carcajada al pensar en los otros desgraciados. El atajo me daba tiempo para transitar las calles como en un shopping center. Vi como una señora regaba las plantas y me dije no, no puedo ser tan genio. Le pedí que me mojara la cara, la cabeza, la camiseta. Hasta ahora tenía sudor y todo. Cuando la diagonal me llegó hasta el lugar por donde supuestamente pasaría a los demás, aguardé, oculto detrás de una camioneta. Era la parte crucial, no podía llegar demasiado tarde al club. Tampoco antes que los demás. Alguna gente me miraba como si fuera un ladrón, pero valía la pena el riesgo. Al poco rato, ahí estaban. Primero venía Tomás, nada parecía cortar y ni siquiera correr. Secretamente lo envidia. Detrás venía Marco, Fefi, etc. Aguardé y me puse a trotar. Cuando entré al gimnasio, los demás se estiraban. Los imité. ¿Cómo estás? Vi los championes de Pablo a un costado. Seguí estirando. Bien, bien. Dale, el dolor te purifica el alma, sonrió. Y dale con la filosófica, pensé. Pero no me molesté. Estaba bien. En casa me esperaba una caja de regalo encima de la cama. ¿Y eso? Le pregunté a mamá. Adiviname, respondió hablando de los ojos grandes. ¿Qué parece que es? ¿Un regalo? ¡Felicitaciones! ¡Te diste cuenta! Pero no es mi cumpleaños ni nada. Y bueno, entonces era por gusto, ¿no? ¿Qué cosa? Sonreía medias. Eran unos championes para jugar al básquet. Negros, con suel adherente y vivos rojos, como fuego. Le pregunté a tu hermano qué precisaba si me dijo que no tenías championes. Pero, ¿no se alcanza la plata para esto? ¡Ay, basta con la plata! ¿Te gustan o no? Sí, están buenísimos. Gracias. De nada, respondió a mi madre y me dio un beso en la frente. Abandoné al cuarto. Adrián sonreía desde la cama. Bueno, empezó Adrián. A ver si los championes... Si con los championes jugás a algo y dejas de ser tan perro. Solté una risita. Ahora parece que vivieras en el club. Barbotó Fefi el día siguiente cuando llegó. ¿Quién te entiende? Me acerqué por el hall. ¿Qué haces? Saludé. Todavía faltan como tres horas para la práctica. ¿A qué venís tan temprano? A ver a Filomena, pensé. Pero obvio, no le iba a decir eso. Sonrió, piqué la pelota un par de veces. Algunos viejos que leían el diario me miraban con mala cara. Pero no dijeron nada. Ya se habían acostumbrado a verme todo el día con la pelotita. Nada, vengo. Vengo, le dije. ¿Vas a cambiarte así? ¿Hacemos algo? Pensar que antes no querías ni pisar acá. Sos bien enfermito, ¿eh? Estoy en el gimnasio A. Y allá fui a esperarlo. El gimnasio A tenía un solo tablero con los bordes apolillados y la pintura saltaba. Pero seguí haciendo un tablero con un aro. En el aire traté de hacer un giro completo antes de terminar la bandeja. Pero quedé a mitad de camino. Entonces oí una voz melodiosa. Si tiene algo que... Algo de Sherlock Holmes. Ya se imaginarán que la voz no era de Fefi, supongo. Está viniendo más temprano, me parece a mí. La pelota rebotó en el suelo, alejándose. Filomena sonreía mientras se acercaba sola. Hasta a mí. Repito, sola. No estaba acostumbrada a verla así. Con Tamara y Adriana formamos una especie de trigo mortífero. O algo por el estilo. Filo, hola. ¿Cómo estás? ¿Se te va la pelota? Fui a buscarla. Filomena evidentemente acababa de terminar su clase de nado sincronizado. Ya es tan tarde, pensé. ¿Ya terminó la clase? ¿Cómo sabías que estaba acá? Le pregunté al ver que ella no comenzaba la conversación. Soy adivina. No sabías, además. ¿Qué pasa? ¿Es tu gimnasio privado? No, no. Filomena sintió. ¿Qué hacías? Nada, practico jugada. ¿Solo? Me gusta igual. Ahora viene Jefi. ¿No les alcanza con la práctica? Lo único que hacemos es correr y correr. Es la pretemporada. Un embole. A ver, pasame la pelota. Pensé en hacerlo un pase, pero me dio miedo dársela muy a lo bruto. Así que caminé hasta ella y se la entregué. Filomena sonrió, feliz, y se me puso la piel de gallina. ¡Fa! Qué pesada, murmuró ella. Un poco. A ver, enséñame un segundito, por favor. Hasta ahí, Filomena me había mirado, tratado y hablado como a un insecto de programas, transmisor de enfermedades. Continuemos. ¿Enseñame qué? ¿A tirar? ¿A qué va a hacer? Bueno, sí, sí, seguro. ¿Cómo me paro? Con un pie un poquitito más adelante. Filomena adelantó levemente el pie derecho mientras sostenían la pelota. ¿Así? Sí, sí. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu mano avila? La derecha. Bueno, la muñeca de esa mano queda doblada hacia atrás, con los dedos hacia arriba. ¿Así? Mantener el ángulo con el antebrazo para elevar la pelota. ¿Así? Hice unos ajustes. Para eso, claro, tuve que tocarle el brazo. Filomena me miró de reojo hacia arriba. ¿Ahora? Sí, ahora está bien. ¿Y para apuntar cómo hago con tu mano derecha? No me sale. A ver, explícame. Se ve que estaba acobadita con eso. Explícame. Mostrame, enseñame. Y ahí nomás, se colocó delante mío nomás de 5 centímetros mirando hacia el aro. De repente, fui consciente de que la tenía ahí, tan cerca que resultaba casi imposible no tocarla. Y casi, 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 casi parecía que ella estaba dispuesta a que la tocara. Un poquitito, claro. En un brazo, digamos. Pero bueno, así de un momento para el otro. Yo ya era un ex insecto deprable aparentemente. ¿El mundo está loco? ¿O qué? Así que, como debía ser, se me despertó el cabernicolás. ¿Cómo hago? Insistió Filomena. Un delicioso perfume de champú, como una caricia, subía desde ella. Y por debajo, llegaba el aroma jazmín de su jabón. Ahí tragué. Ahí creo que está bien. No, Filomena le dio una patadita al suelo. Mostrame bien. Me humedecí los labios. Estiré mis manos y acomodé su tiro. Pero como era, pero como era, abrazarla. Su piel me pareció suave, temblada. Una maravilla ajena al calor pegajoso que reinaba en el club. Bien podríamos haber estado bailando juntos. Ella adelante, yo atrás. O en la prueba de un barco, como en la película Titanic. Aunque para eso faltaban un par de detallecitos. Primero el barco y después que yo fuera Leonardo DiCaprio. Así, me salió a decirle, como cuando nadás. No me pregunten qué tenía que ver su manera de nadar con Tidal en Báscara. Evidentemente me desconcentré. Vaya uno a saber en qué estado estaba mi cerebro. Como una milanesa recién frita, más o menos. Y como sabes, yo como nado, dijo ella. Te vi el otro día por la ventana. El otro día, ja, no me vas a reír. Todos los días querrás decir. Quedé inmóvil. No te creerás que no te he visto, sonrió ella. Supongo que hoy habrá faltado porque no te enteraste que la casa fue más temprano. Pero bueno, es normal que quieras ver una estrella como yo. ¿O acaso no sabías que soy terrible estrella yo? Y Lomena había mantenido obedientemente la pelotita lista para tirar, sin volverse. ¿Me viste? Pregunté estupidamente. Claro. ¿Qué te creías? ¿Que sos invisible? Y no me dijiste nada. Y no me dijiste nada, dice. Nunca me fuiste ni a saludar. ¿Quién te enseñó buenos modales? ¿Tarsan o los monos? ¿Tiro o no? Me llevé las manos a la cintura. Dale. Pero ayúdame. No bajes las manos. Ufa. Volví a colocar mis manos cerca de las de ella. ¿Qué temperamentito, eh? Suspiré. A veces me bajás los brazos muy rápido. Bueno, va. No llegó al aro. La pelota picó y se alejó. Al instante, Flamena se volvió y nuestras caras quedaron prácticamente pegadas. Le contemplé los ojos, color miel, y me parecieron unas gemas raras, impensadas, enormes. Ella sonrió y yo sentí que se me caía hacia ella, como si saltara con un par de caídas. Creo que voy a necesitar más ayuda, dijo Jen. Entonces su mirada se desvió hacia atrás. Pefi, ¿cómo estás? Me di vuelta y me vi a mi primo. ¿Interrumpo algo? No, no, respondí, Flamena. Luca me estaba enseñando a tirar. Luego contraté de personal training. Ah, dijo Filomena. Me miró de reojo y yo sonreí. Un nuevo mundo acaba de submergir ante mí. No es que fuera como cuando Colón, que descubrió América y eso, pero era un continente de los más interesantes.